¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy lo que les voy a mostrar es para todos aquellos los que tengan un Gear Fit de primera generación que ya es bastante viejo unos repuestos de correas muy buenos como pueden ver este es mi Gear Fit y ya su correa realmente está rota ya no cumple con su función pero en si el aparato pues está funcionando gracias a mi novia por este regalo que me hizo y vamos a verlos bien como aquí pueden ver estas son las correas son de la marca Hub Century y eso es un kit de 6 repuestos de correa diferentes estas las ha conseguido por Amazon por un costo alrededor de 400 pesos mexicanos ya con envío vamos a abrirlo y bueno aquí están las correas como pueden ver hay una negra como la que viene de serie con el Gear Fit déjenme decirle que es un poco más largo de lo que es el original además de que es un poco más angosto se siente muy bien la textura no es tan rugosa como el original pero créanme que está muy bien hay una de puntos una que es de color gris una rosa una naranja y finalmente uno verde como verde pistache yo le pondré el negro para que ustedes vean que cabe sin ningún problema aquí está mi Gear Fit aquí simplemente lo que hay que hacer es acoplar nuestra Gear Fit a la correa como pueden ver es muy rápido y muy simple queda perfectamente no se sale ni nada por el estilo y pues ya nada más hay que ponerlo bien eso es todo por hoy y hasta luego ¡Gracias!